La entrevista en estudio en TV5 Noticias en esta oportunidad es junto al concejal, pero también candidato a alcalde de Renovación Nacional en Linares, Mario Mesa. Bienvenido, buenas noches, Mario. Rodolfo, buenas noches, buenas noches a todos los televidentes que nos están viendo a esta hora en sus casas. Bueno, durante la jornada de ayer se aprobó en definitiva por parte del Consejo Municipal, me imagino que en pleno lo que era esta iniciativa de farmacia popular, recordemos Nación Recoleta, una comuna con un alcalde comunista, todo esto, y se ha distribuido de distintas comunas del país, incluyendo la de Linares, ahora se suma con su farmacia comunal, una iniciativa esperada por muchos linareses. Estamos contentos por usted que está en sus casas, porque desde noviembre del año pasado, quien habla conjuntamente a otros colegas concejales, visitamos Recoleta, visitamos Puente Alto, nos informamos, hicimos una conferencia de prensa, documentamos, yo en mi calidad de abogado indagué respecto a los requisitos legales y por lo tanto en abril le dimos plazo perentorio al municipio local para que nos formulara la propuesta definitiva, que el día de ayer me tocó en mi calidad de concejal, primera mayoría, presidir el Consejo Municipal ante la ausencia del alcalde, la unanimidad de todos los concejales, y aquí hay que ser muy claro, aprobaron sin lugar a dudas el funcionamiento de una farmacia popular o municipal para Linares, con algunos requisitos que ya vamos a comentar. Así es, porque esto genera mucha expectativa, bueno, voy a poder acceder a medicamentos a mucho bajo costo de lo que podemos encontrar en una farmacia tradicional, pero hay ciertos requisitos que hay que cumplir, hay un mes también de inscripción y también saber, bien específico Mario, para que la gente lo tenga bien en claro, ¿es para todos los linarenses o no? Para todos los linarenses, ya sean adscritos al sistema de FONASA o de ISAPRE, sin discriminación alguna, fue nuestra intención, por lo tanto que toda la comunidad pudiera tener acceso a estos medicamentos. La pregunta es, ¿qué medicamentos? Primero los medicamentos que no están en el auge, porque esos medicamentos, el sistema público por ley, tenemos la obligación de entregarlos, y en segundo lugar, los medicamentos que no están en la canasta básica, que son aproximadamente 12, por ejemplo, la dipirona y otros. Esos medicamentos, gratuitamente el sistema público y nuestros consultorios estamos entregados. ¿Qué medicamentos, por lo tanto, se dan? Los que estén al margen, por ejemplo, un antidepresivo. Desde el día viernes 17 de junio hasta el día 22 de julio, es la primera etapa para que todas las personas que me están escuchando y viendo hasta ahora en sus casas, se puedan ir a inscribir al Dideco. La dirección de desarrollo comunitario está en calle Freire, entre calle Maipú e Independencia. Se inscriben con algunos requisitos. ¿Cuáles? Primero, copia simple de su cédula de identidad. En segundo lugar, certificado de residencia, que es de la comuna, porque este es un programa comunitario que hemos aprobado desde el municipio local a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y finalmente una receta médica respecto al medicamento, fuera de esta tipología que yo le mencioné, que indique cuál es el medicamento, prescrito obviamente por un facultativo, un médico con un máximo de seis meses de antigüedad. Le repito, copia simple de su cédula de identidad. En segundo lugar, algo que acredite la residencia, el certificado de residencia, que lo obtiene en su junta de vecinos. Y en tercer lugar, lo que es una receta médica prescrita por un facultativo con un máximo de antigüedad de seis meses a la fecha de inscripción. Desde el 17 de junio hasta el día 22 de julio, en horario de oficina del Dideco, va a recibir a los primeros linarenses que quieran ser parte de esta primera demanda que el municipio local va a hacer con la Central Nacional de Abastecimiento. Esto es importante también de aclararlo, adultos, adultos mayores, adultos jóvenes, todos pueden tener acceso a eso. Todos. Aquí no importa la ficha de protección social, aquí no importa la edad, aquí no importa cuál es su condición socioeconómica, si es joven, si es adulto, si es mayor, si es menor. Aquí lo que importa es que nosotros queremos ayudar a todos los linarenses. Ese es el espíritu del consejo, de que todos los linarenses que tengan medicamentos al margen de los que ya hemos mencionado, pueden adquirir estos medicamentos a bajo costo. Lo que el municipio local va a hacer, va a ordenar la demanda, luego con esta demanda va a consultar los valores, que los medicamentos que requieren los linarenses en Senabás, que es la Central Nacional de Abastecimiento, y luego le vamos a indicar a los vecinos cuál es el valor que se le va a traspasar a este medicamento, que es ínfimamente, valga la redundancia inferior a los que están en el precio del mercado, y usted tendrá que pagar un derecho municipal a través de la oficina respectiva. Estamos habilitando, dicho sea de paso, la farmacia como tal, porque requerimos un químico farmacéutico, y yo he propuesto desde ya que esa farmacia tenga un nombre, apellido, que es el nombre del destacado médico linarenses, don Servando Muñoz Orellana, que en paz descansa. Para finalizar, ¿este sistema tiene sustento en el tiempo? ¿Habrá recursos? Porque aquí el municipio cumple un rol fundamental también para costar parte de los medicamentos. Nosotros realizamos una modificación presupuestaria del orden de los 8 millones de pesos para implementar esta farmacia, para habilitar esta farmacia, como cualquier farmacia del país. Paralelamente, estamos contratando un químico farmacéutico, y lo que es el funcionamiento normal va a ser de costo municipal, nosotros ya hemos tenido estas conversaciones dentro del Consejo Municipal, y sin lugar a dudas, es una de las políticas que yo, como candidato a alcalde, y espero, mediante la voluntad soberana del pueblo, de mi coterráneo linarense y de Dios, como futuro alcalde, me comprometo no solamente a continuar esta farmacia popular, sino también a distribuirla en otros sectores de Linares. Me refiero, Nuevo Amanecer, Camus, Villa Oriente, Linares, que muchas veces no tienen acceso a farmacias comerciales, inclusive en sus propios sectores, hay que replicar esta idea en esos sectores. ¿Hipotéticamente la ubicación no estaría de esta farmacia? Se está definiendo, 17 de junio, 22 de julio, la inscripción, y en ese proceso nosotros tenemos que implementar esta farmacia popular. Mario Mesa, concejal y candidato de Renovación Nacional a Alcaldía de Linares, acá los estudios de Caran 5, muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Rodolfo, buenas noches a todos los televidentes. A ustedes les invitamos a una pausa en TV5 Noticias, y de regreso, mayores informaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!